Hoy vamos a vivir Porque la vida se hizo pa' gozar Hoy vamos a reír Deja la pena y vamos a celebrar Porque la vida es una A base a que se acaba Cantemos hasta mañana Vamos a celebrar Que suene el tambor Opa' que a los temores Son y ella no, vamos a celebrar Levantate, sube tu mano, jala No tengas miedo a ser Ay, Dios lo entendía Buenas tardes Aquí feliz con las hijas Que el Señor me ha regalado a mí, ¿verdad? Las hijas de Cruz, adiós, gloria Cuidando el cielo Que esta noche no vamos a acabar Porque la vida es una A base a que se acaba Cantemos hasta mañana Deja la pena y vamos a celebrar Que suene el tambor Opa' que a los temores Son y ella no llores, vamos a acelerar Sus manos nos cubren por siempre, ya no tenemos que dudar Su gracia nos da fortaleza, él viene para restaurar Por eso que siga la fiesta, que siga su amor y perdón Que siga las manos al aire, que siga ese bajo y tambor Ya no hay duda, vive por siempre y para siempre vamos a cantar Todos lo podemos en Cristo y para siempre vamos a adorar Ya no hay duda, vive por siempre y para siempre vamos a cantar Todos lo podemos en Cristo y para siempre vamos a reír Porque la vida se hizo pa' gozar Hoy vamos a reír Deja la pena y vamos a celebrar Porque la vida es una, avanza que se acaba Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar Que suenen tambores, opaca los temores Son y ella no llores, vamos a celebrar Porque la vida es una, avanza que se acaba Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar Que suenen tambores, opaca los temores Son y ella no llores, vamos a celebrar Porque la vida es una, avanza que se acaba Porque la vida es una, avanza que se acaba Música Anexo, el I, el Mosaic Los temores, vengan, 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 ven Y miro hacia el cielo, vivo agradecido, de tantos recuerdos, momentos vividos, hoy miro a los míos. Gloria, me enseñe, amas como padre, como un hermano, como un león, como un león, como un león. Después de tantas caídas, y mis sufrimientos, me hicieron más fuerte, ahora lo entiendo, no cae en mi mente, porque no te creen. Si tú eres el grande, lo sigo por siempre y por eso, Dios es bueno, Dios es bueno, así que grítalo fuerte, Dios es bueno, y que se escuche en el cielo, Dios es bueno. Ah, y lo que tengo para ti, otra vez, son bailes. No es dura, pero Dios es bueno, a pesar de mis caídas siempre me levanta, camina conmigo, en la buena y en la mala. La vida es dura, pero Dios es bueno, así que mira a tu alrededor, es pura bendición, y tu familia, él te la regaló. La vida es dura, pero Dios es bueno, la vida es dura, y te golpea, puede ser cruel, pero Dios te golpea. Como están ustedes, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, bueno es, bueno, bueno es conmigo, y a mis enemigos, donde quiera que estén, yo les cuento. Bueno, bueno es, bueno es. Si se cierra una puerta, él no abre otra puerta. Bueno, él es bueno, porque tiene algo grande para ti. Él es bueno, él sabe lo que te conviene. Y dímelo otra vez, él es bueno. Que bueno es, que bueno es Santo fuerte, santo inmortal Te entiuda con nosotros y del mundo entero Que bueno es, que bueno es Que tu alabanza se escuche en el cielo Dios es bueno, que bueno ¡Bueno! Esta es mi vida y lo que me queda es para darte Darte la entera para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado Nada me frena, contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de mí Le das vida a mis huesos secos Me das salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, desde hoy en adelante Sé, sé, sé Que aunque vengan los vientos No van a brincar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es un partido Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte, no Y si es un partido Tengo ganas de vivir Hey, ay, ya busqué En todas partes y no encontré Un amor que se compare al tuyo Y quiero decirte Y quiero decirte que Vivo enamorado De ti obsesionado Y aunque todos me fallen Tú no me has fallado No hay nadie como tú Que me ame como tú Me cuide como tú Me cuide como tú No hay nadie como tú Que perdone como tú Me cuide como tú Señor Chao, chao, chao Nadie me puede dar Todo lo que me has dado No puedo ni Aquí haciendo el sofrito Para que las muchachas Lleven para allá Miren Oiga Miren Por siempre yo te adoro Que me ame como tú, que me ame como tú, me cuide como tú, Señor No hay nadie como tú, que perdone como tú, me guarde como tú, Señor Porque nadie más me pudo dar lo que tú me das, un amor infinito que jamás pude encontrar Me hice loco por ahí pretendiendo, que si tu amor estaría bien y contento Pero se notaba y no miento, sin ti estaba solo y sediento, hasta que tú llegaste a mi vida Y encontré mi salida Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo, contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro Por siempre yo te canto, por siempre que yo te adoro, eres mi roca fuerte, a ti Jesús imploro Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo, contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro Por siempre yo te canto, por siempre yo te adoro Yo no sé qué decir Dios las bendiga, que tengan un feliz viaje, disfrutamos en casa, un día que fueron, le hice una comidita riquísima, le encantó Y espero que puedan volver con más días, porque no pudimos jugar brisca y había que jugar brisca Y vengan, visiten, visiten Borincrepa que está abierto Y Borincrepa está abierto para que vengan y son bienvenidos No hay nadie como tú, que perdone como tú, recuerde como tú, Señor Gracias, señor Gracias Gracias. Sí. Lillian Love you dad so much Sí. Gracias por venir God bless you.